bueno veníamos un vídeo más dándole gracias a dios para un día más de vida aquí estamos aquí estamos por este cerca de la casa de catherine aquí estamos en costa brava porque le pusieron costa brava aquí costa brava entonces estamos aquí donde la ustedes van a ver que nos han pedido que vengamos a hacer un vídeo porque estaba pasando una situación muy triste dicen la niña socorro entonces pues vamos a ir a nosotros desconocemos este va a poder pagar en seriedad este este nosotros lo han mandado llamar porque porque quieren contarlos algo a través del canal pues y depende de opa si ayuda o no ayuda así que la situación a veces está difícil a veces y a veces está de color de flor va pero a veces más se inclina a estar difícil la vida cada día más pues con los hogares y todo pues entonces nosotros venimos a que los cuente la niña socorro qué está pasando pues así que vamos a continuar y vamos a proseguir qué pasa vamos a ir a visitar ahorita qué pasa este es esto es triste ya lo comieron ? ya lo comieron? ya lo comieron ? ya lo comieron ? Buenas tardes, es para amar a los punches. Ya te huerta. Buenas tardes. ¿Estás como está? ¿Bien? Bien, un poquito bien, normal. Comiendo una berenjena. ¿La vestía para mí? ¿La notolea? No sé. ¿Por qué? No me la voy a dar. ¿Qué llamo? ¿Qué llamo? Qué delito, amigo. Este es para la noticia de mi. ¿No eres tan suena? ¿Mariona? Sí. ¿Eres para mi hermana? ¿Eres para quinto a morir? Cuéntanos un poquito, pues, de cómo empezó todo eso, digamos, el proceso. ¿Por qué está preso? Bueno, ya se lo llevaron de ahí, de la casa, lo vinieron a traer. ¿En el régimen? Ajá, en el régimen. ¿De sección? Ajá. Y hasta de qué le voy a decir así, pues, que no le he encontrado nada. ¿Cuántos años tiene? Año, un mes. Año, un mes. Lo agarraron cabalito en la mera. Sí. Ajá. Flotas donde se fueron todos, de régimen de sección, pues. Sí. Allí, y él ha caído bien malito. Porque él... ¿A dónde dice que estaba cuando lo agarraron? En la casa de él estaba. Ah, en la casa de él. En la casa de él. Y... Y les quiere decir de que... Sí. ¿Padecía él antes o de...? Sí, ya padecía. Le voy a decir así, pero... ¿De qué padecía? De los riñones. Ah, de los riñones. Ah, de los riñones. Ajá. ¿Y él trabajaba en cañera antes o qué? Sí, él trabajó un tiempo en cañera. Y todo eso, quizás. Le acumuló. Sí. Y entonces ya la infección la tiene muy... Avanzada. Avanzada. Y yo creo que... Y él acumuló más esas cosas que le hicieron de pisa y... O sea, lo golpearon mucho. Y él supuestamente está... Cuyendo sangre. Ajá. Y entonces, pues... Veada a él, pues... Él pide... Que él siquiera... La última vez a los riñones que la ha dejado, que la ha dejado. Uno tiene tres años y el otro tiene un año. Y él pide, supuestamente, le voy a decir así, pues... Ver su toco. Y entonces, pues... Para mí, créanme... Como madre que soy. A mí me duele que mi hijo vaya a morir. Sin ver... Sin verme a mí. Porque en ese régimen no lo pueden ver. No. No. Nadie. 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 En esa cosa, nadie. Póngale que le voy a pasar los paquetes. Ahí a veces se lo están. O no. ¿Cada cuánto va a dejar paquetes? Cada quince días también. Cada quince días también. Cada quince días. Sí, cada quince días. Está viendo a pasar esos paquetes. Las tortillas, hija. Hola. Hola. Sí. Y entonces le voy a decir así, es que... En ese régimen fue que lo agarraron a él. Vaya y póngale que él, pero ni el nombre me lo va a presentar a mí. ¿Por qué? En realidad. Y lo agarraron. Lo agarraron. Lo agarraron. Y entonces, pues... Ahorita, ahorita... Está una abogada que me está diciendo... Que ella está luchando por ver si lo puede sacar por la villa. Allí. Va. Va. Va a lograr me va a sacar de ahí donde él está. Porque diálisis, como le digo yo. No voy a permitir que me la haga. Mejor prefiero que se venga a morir aquí a la casa. Y diálisis tampoco me voy a permitir que me la haga. ¿Tiene miedo usted? Pues bueno, supuestamente dicen que vive sus 3, 4 años. No. Pero... Cinco años duró mi tío. Ya que sí. Ajá. Pero póngale yo de dónde agarró ese dinero. Póngale... Mi esposo... Con dos veces por su mano. Sí. Mi esposo fue un buen señor aquí. Aquí le prestara 400 dólares. Pero él le dijo... No. O sea, que su esposo de ver la aflicción pues... Si... Suya. se fue a alguien un prestamista o alguien y les prestó los 400 dólares y les no, todavía no él todavía está esperando a ver si nosotros no le ayudamos porque fíjense si yo vendo aquí, para donde me voy a ir por 400 dólares no puedo un terrenito aquí, cuánto vale? unos 7 mil 8 mil dólares yo aquí por este me estaban dando 15 mil dólares y hasta donde es puesta, por la lámina? si, allá donde está, cerca la lámina son dos solares son dos solares, dos lotes aquí es completamente suyo? si, aquí es mi y supuestamente ustedes querían ir a prestar esos 400 dólares para qué? para ver si los podía va a dar al hijo para lograr a veces le podemos sacar el otro o sea, para dárselo a la abogada para que ella siga el proceso para sacar al hijo de ella pero ella no quiso los 400 dólares porque a cambio le piden la escritura fue polla no, no valen porque en realidad porque en realidad somos pobres y le podía decir así pues yo no quisiera hacer eso pero sí le podía decir así pues no sé cómo se me dio a qué hablar de aquí a el mano derecha el patrón pero cómo saben cómo saben que está enfermo le dijeron algo a mí me dijeron porque dice que de hecho un pastor de allá de San Miguel salió y le dio la razón a él que él necesitaba el día lunes un plato de comida aquí Dios se lo fuera a pasar pero yo de dónde lo agarraba sin dinero sin poder me movilizar de aquí porque en realidad uno de dónde uno va a agarar no tiene ni idea de agarar ese dinero y si se lo voy a pasar no se lo van bueno es una parte donde se va a ir hostia a pie porque tiene que hacer pasaje sí si se va a estar pasaje y entonces ese pastor que salió le dijo a usted que su hijo platicó conmigo que un día en San Miguel y entonces dice que le dijo mire salió a la oferta y dice que tengo un hermano que se llama Oscar el inocentrano y dice démele la razón que le diga por favor a mi mamá que necesito un plato de comida porque yo tengo una gran necesidad pero lo dejó ese temblante la gran fiebre pero una fiebre él no se detenía la gran fiebre y después a vomitar sangre y eso es lo que me da con pasión ver a mi hijo no poder ayudarle no poder luego así extenderme la mano hijo como está es lo que yo siento en mi corazón que entre mí mi hijo se vaya a morir mi hija te llamaba mi hijo sin poder créanme de echarle la mano a él porque por la situación en lo que estamos viviendo o lo que estoy viviendo no tener un 5 y decir yo me voy porque un hijo ella se pone mal yo por eso he tratado la manera de control la mejor una señora de ahí me la brincó entre veces y ella se quedó y ella está enfermo de algo también pues ella no me dio la falta y ella se queda paralizada que ella no cuesta tener por eso he tratado la manera de irme controlando y ella me controlando porque si yo luego así me pongo mal eso me pone a peor y yo no quisiera que el día y mañana también por mi culpa diga entre mí ella vaya a fallecer por no controlarme yo también porque créanme es duro y entonces vino mi hijo y me dijo mamá mire para decirle que mis tres hijos son puestos bien mal bien mal por menos que está tan miedo cayó se engarabacó el que vive aquí por por este peor el que viene el pacalito peor porque caen como les ayudan como les echo la mano no hay dinero no hay dinero de donde no hay y mi esposo cae también mire para mí o sea que esa enfermedad quizás es ya la traen ya ya ustedes quizás o su esposo yo creo que la familia de ella ha caído con la noticia del hijo de que está mal o todos se han puesto mal todos se han puesto mal con la noticia de que el hijo de esta madre mi niña chiquita quizás la hubieran visto como gritaba abrazándome porque esta chiquita de mi abraza mamá no llores no llores no llores yo sé que tú no vas a estar bien mami mire le voy a decir que esta chiquita y mi niña me ha contemplado y ha contemplado también a la más grande porque se pone mal y yo no por eso he tratado la manera de controlarme no es mentira él me está diciendo mami come el 26 que está listo de relleno porque yo no siento nada nada yo el café para mí solo con el agua nada más no podía decir así eso es lo único que ir para allá yo me acuesto así como me acuesto así me levanto sin tomar agua sin tomar café porque por la misma situación que estoy pasando de ver la necesidad que tengo de ver a mi hijo antes ya lo último para mí porque yo si lo saco le voy a decir así o bien a vivir o bien a vivir o bien a vivir pero eso canso sí porque créanme lo que para mí le parece bastante difícil